No hay ninguna tan humana, tan especial, tan característica, y que además tenga como resumo alguna receptiva de lo que pasa, que no es pueblo boneroso. Es por eso que ustedes se encuentran en un grupo especial, selecto, que aprecia la comunidad de valor. Cuando son el pueblo boneroso, generalmente la sociedad, la comunidad, ya es un profundo reconocimiento de valor que ustedes creen. Y la razón suplente se pegue. Es una razón más sencilla, requiere esfuerzo, requiere determinación, disciplina, capacitación, para poder enfrentar las emergencias.